El diputado Héctor Álvarez anunció modificaciones en el artículo 14 que habla de las pruebas antidoping que se podrán realizar en alumnos de educación básica con la nueva ley de prevención de adicciones para el Estado que deberá aprobarse en segunda lectura por el Pleno del Congreso. Y una vez aprobada en primera lectura, surgieron voces de inconformidad por suponer que en la propuesta se estipulaba la obligación de practicar exámenes antidoping a los alumnos de primaria y secundaria, lo que niego categóricamente. Se vuelve a reconfirmar la participación de los padres de familia y del personal docente, que son los que en previa actualización tramitarán de ser necesario estos exámenes. ¡Gracias!